Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana, un programa conducido por el Juan, el profe Ariel Rodríguez Palacio Buen día, buen día, buen día, buen día Espero que estén muy pero bien, 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 bien Hoy es feriado, pero acá estamos con energía Te hacemos compañía hasta las 12 Mañana también estamos en vivo, 25 Así que hay un montón de cocina y actualidad En minutos nos conectamos con el Dr. Stolle Ya hablamos con él, todo lo que hay que saber Pero lo que hay que saber, que este es el Capachone Y aquí comienza, ¡epa! Que mañana, vamos, vamos, vamos Está todo muy bien, buen día Felipe Muy, muy bien, ¿cómo anda Mini usted? Todo en orden, tranquilo Bueno, ¿cómo pasó su finde? Bueno, con fresquito Disfrutando de la lluvia Bueno, muy bien, su prima se volvió a Perú, ¿anda bien? Sí, se fue ¿Anda bien? ¿Vendió la casa? Sí Bueno, con tanto trabajo está muy bien Muy bien por la prima Trabajó mucho Trabajó mucho para construir la casa de dos pisos Y después se fue a su tierra Está muy bien Bueno, muy bien Bueno, cuando uno apuesta, apuesta Muy bien Muy bien Muy bien Acá estamos, estamos con todo Hoy que vamos a cocinar Hacemos un plato típico, tradicional del norte argentino Es el pastel de novia Es muy rico Es un pastel Es un pastel básicamente que cuando te lo cuentan por ahí no te llama mucho la atención Ahora, cuando lo probás con la masa tipo un poquito Parece una masa tipo de frola con leche, diferentes cositas, polvo de hornear y demás Empieza a ser rica la cosa, puré de batato, boniato y buen relleno de carne Y para rematar algo dulce arriba, ¿saben qué es? Un merengue gratinado Así que ese es el pastel de novia Un pastel que no es dulce Sí, lo que le están mostrando ahí sí es dulce Este es el... Bueno, tradicional, clásico Hoy hacemos un arrollado El arrollado con los ingredientes del balcarce Sí, yo le saqué el chocolate hoy Porque me gusta más el balcarce sin chocolate que con chocolate Así que, videografista, por favor Por favor, balcarce de nada Pucho, por favor, arrollado balcarce es lo que hacemos hoy ¿Les gusta? Mucho Bueno, muy bien Saben que hoy nos acompaña Paulita Tomasini Ya que la Calu dijo, es feriado, no voy Le mandamos un beso Hola, Ari ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Soy feliz de estar acá Calu descansando hoy, pero mañana ya está con ustedes de nuevo Muy bien Bueno, aclaremos que no es que está descansando Sino que tenía un trámite impostergable Acompañando a los padres y demás No quería contar tanto Si vos no lo decías, yo no lo decías No, bueno, le mandamos beso grande a nuestra amiga, la Calu Y un beso grande también a Paulita Tomasini por estar acá Gracias Bueno, muy bien Está a full la vendedora de moldes Está a full en que mañana Gracias por usarlo Gracias a todos los chicos Ya en minutos Todo lo que tiene que ver con las noticias Lo llamamos al picón de noticias De la mano de Agustino Díaz Está El señor Daniel Gómez Rinaldi Más loco que nunca Ahí sartenazos Llega ahí sartenazos Ay, 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 ay Lo que ya me contó Rinaldi Es impresionante Y está ahí la Maya La Maya con lindas historias Tenemos un montón de cosas para compartir Te hacemos compañía hasta las 12 Si les parece bien Nos vemos al corte y volvemos rápido Hoy te hacemos compañía hasta las 12 Hoy feriado Estamos en vivo Ya volvemos Oliva de cadera Y volvemos en ¿Qué mañana con Ariel? Oliva de cadera Me cadera Tú la tienes toda Por eso te ves buena ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Estás en ¿Qué mañana? Octava temporada con Ariel ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Vamos Bueno, acá estamos Estamos con todo Te hacemos compañía hasta las 12 Estamos listos para ir a la actualidad Ahí La comida de hoy está buena Súper arrollado Este es Es el arrollado Que Como la torta Que nos puso Paulita Arrollado Valcarce Dulce de leche Merengues Crema Puede tener A mí me gusta por ejemplo A veces cuando lo hacemos con alguna Castaña de cajú Ay que rico Hoy no tiene castañas de cajú Ok Hoy tiene algo O también se le puede poner los marrón Los marrón glacé Marrón glacé Las castañas en almíbar Eso es lo que quería decir Con castañas en almíbar Hoy tiene algo más accesible para todo el mundo Así que es muy rico Después lo corto directamente Si La presencia de dulce de leche Porque es uno de esos postres que podemos decir Torta argentina Bastante argentina Con mucha intensidad Identidad del río de la plata Es que la miro a Maya hoy Y me acuerdo todo ¿Quiere ya desayunar? ¿Quiere que la corte? No, me he acordado a una amiga el nombre del postre ¿Cómo no? Sí Valcarza ¿Quién se la hace acordar? Pastel de Romy ¿Puede estar? Ah Le mandamos un saludo a su amiga y a su amigo Muy bien Que me los crucé en el supermercado Porque no se puede salir Pastel de novio Justo también Muy bien Pastel de novio Muy bien Muy bien Le mandamos un saludo Después le voy a preguntar a Rinaldi A ver que sabe Dale, dale Mi amor yo sé todo Yo me quedo callado pero sé todo Bueno, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Arrollado va al cárcel Va a estar bueno, bueno, bueno Vamos a hacerlo todo, todo, todo Buen día chicos ¿Cómo andan? Buen día Danielito ¿Cómo va? Danielito ¿Todo bien? Autina ¿Cómo va? Muy bien, muy bien Acá haciéndole frente este lunes Sí, totalmente, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Semana de mayo? ¿Semana de mayo? No ¿Eso? ¿La piel feria? Pasó a otro A un nivel más tapado Sí, ah, porque estamos en el confinamiento En el confinamiento Ah, una palabra fea que usamos, ¿no? Para eso es fea, una palabra fea Podríamos decir hasta restricciones más severas Estamos confinados en el fin del mundo Sí, sí, estamos confinados Muy bien, claro, porque es el fin del mundo Bueno, muy bien ¿Qué hay? ¿Hay salpicón? ¿Hay salpicón? ¿Hay salpicón? ¿Qué hay? Tranquilos que a pesar de que es ferido Tenemos un montón de noticias para contarles Vamos a revolver un poquito con un salpicón La actualidad Tenemos novedades, ¿saben de qué? Algo que nos encanta acá en el programa Que lo llamamos a Tattoo cada vez que tenemos este tipo de noticias Avión Son este banco de vacunas Que organiza las Naciones Unidas con algunas ONG Y reparten los países del mundo que necesitan estas vacunas Por supuesto, cada país las compra Nunca las vacunas en ningún lugar del mundo se están regalando Son vacunas que efectivamente cada país compra Pero se ocupan de distribuirlas en los países que más necesitan Llegaron entonces 204.000 dosis de AstraZeneca Y esto va a servir para vacunar a las personas que ya cedieron la dosis 1 De Covishield o AstraZeneca Ahora enseguida lo repasamos Pero primero quiero contarte las vacunas que están llegando Que son verdaderamente muchas en esta jornada Van a llegar por primera vez a nuestro país 843.000 dosis también de Oxford-AstraZeneca Pero este es el primer embarque de las que fabricamos acá en la Argentina Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos un convenio Entre AstraZeneca, la República Argentina y México Por el cual nosotros... Sí, se embaraban así y volvían Exactamente, y el cuento era así Y ya quedaron perdidas México no pudo envasarlas porque le faltaban los frasquitos Las mandó a Estados Unidos Y Estados Unidos nunca más informó nada Bueno, hasta que empezó el Estado Argentino Y el Estado Mexicano a decir Bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Dónde están las vacunas? ¿Cuándo las van a entregar? Se formaron más raro, ¿no? Sí, fue muy extraño lo que pasó Porque ellos ni la usan Verdaderamente Fue rarísimo lo que pasó Lo cierto es que por primera vez van a llegar Una tanda de 843.000 vacunas de AstraZeneca De las que se produjeron aquí en la planta de Garín Que produjo el laboratorio MapScience Y tenemos comprometidas allí 22 millones y medio de vacunas Con lo cual es muy probable que en los próximos días El flujo empieza a incrementarse porque, bueno, tienen que empezar a cumplir con este contrato de vacunas Que ya pagó, por otro lado, la República Argentina Bueno, y también están llegando en esta misma jornada 609.000 dosis de Sputnik ¿La 2? La 1, 2 de la 1 De un avión que partió ayer a Moscú A Rusia Claro, a Rusia Y está trayendo 609.000 dosis del componente 1 La otra noticia de esta jornada es que hoy vuelve a partir otro avión a Moscú Para traer con Tatú Esta vez va a Tatú directamente porque dijo, ya estoy cansada, me voy un rato Estando en el aeropuerto que esta vez me subo Bueno, y van a traer más vacunas Con lo cual entre hoy y mañana tenemos 1.656.000 vacunas que están llegando a la República Argentina Con lo cual va incrementándose sensiblemente en los próximos días el cronograma de vacunación ¿Cuándo se calcula que va a haber suficientes vacunas para que baje un poco el contagio como empieza a pasar en otros países? Sí, bueno, falta ¿Cuándo se calcula que va a empezar a pasar? Falta un poco todavía para eso porque va a depender del cujo de vacunas que recibamos capaz, ¿no? Cuando caliente el sol Ahora vienen tres meses críticos Y tenemos vacunado en este momento más o menos el 20% de la población con una dosis Con lo cual falta todavía Para inmunidad de rebaño, lo que se llama inmunidad de rebaño Necesitamos por lo menos el 60% de la población vacunada o el 50% por lo menos Con lo cual todavía estamos en un momento, además del más crítico de la pandemia por cantidad de contagios y cantidad de fallecidos Con una vacunación que tiene este ritmo que todavía no es tan rápido Con lo cual es muy probable que los próximos tres meses sean críticos todavía La expectativa es esa Está claro que la situación no va a ser fácil durante los próximos tres meses Pero sí, si se empieza a incrementar el ritmo de vacunación, por ahí la situación es otra cosa Hay que sigan las vacunas, por favor Sí, sí, sí Bueno, ¿a quiénes van dirigidas estas vacunas? Que es súper importante A ver a quiénes En Provincia de Buenos Aires están enviando ya citaciones para personas de entre 40 y 49 años con comorbilidades Esto es, atención si sos de la provincia de Buenos Aires Y en la ciudad de Buenos Aires se espera que para esta misma semana, los días hábiles, miércoles, jueves y viernes Se empiece a citar también a las personas de entre 50 y 54 años también con comorbilidades Que son estas otras enfermedades que incrementan el riesgo de posibilidad de perder la vida frente al coronavirus O de una complicación severa El listado ya lo conoces Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales, VIH positivo Cáncer Cáncer Así que, atención, ya empezaron a llegar la citación además para darse la segunda dosis de la de Oxford-AstraZeneca Tanto en Provincia de Buenos Aires y en los próximos días va a ocurrir también aquí en la ciudad de Buenos Aires Esto es súper importante también que estés atento, que estés atenta al mecanismo por el cual te llegó la citación para la primera dosis Bueno, si te diste Covishield u Oxford-AstraZeneca con primera dosis Te va a empezar a llegar poquito a poco, no te desesperes, pero en los próximos días Te revise el celular, la computadora Claro, tenés que revisar el mail, el correo no deseado, porque puede haberte llegado ahí Y va a venir una rusa de estas dos para Celestino, porque hoy está acá insoportable Sí, preguntando, lo quería aclarar eso, miren, todavía no hay novedades de cuándo va a llegar, no lo precisaron las autoridades La dosis 2 de la Sputnik B, por ahora está llegando una vez más, dosis 1 De todos modos, lo que sí dijo la Ministra de Salud es que, dos o tres cosas importantes Todo el mundo va a completar su esquema de vacunación, punto 1 Punto 2, si se te pasan los tres meses, no pasa nada Es falsa la información de que se te cae la inmunidad pasado ese plazo No es cierto que eso ocurra, es importantísimo que lo sepas y que vas a completar tu esquema de vacunación Demorará un poco más, será lo antes posible Y no estará bueno capaz que a la gente, por lo menos a los más grandes, a los que tienen problemas como más de fondo Se les haga el testeo de anticuerpos para que con certeza sepan Si no tenemos testeo, pero si eso no está contemplado No, digo, para esto que dice ella, que la gente empieza a pensar que se le va la inmunidad Claro, bueno, digamos, no está previsto eso Y en realidad se supone que si vos tenés la primera dosis, tenés la cobertura necesaria Y las autoridades garantizan, digamos, lo que dicen No solo las autoridades políticas, las autoridades sanitarias en el país Los infectólogos que consultamos, a quienes les hacemos esta pregunta Creo que el otro día incluso el doctor Stolz, si yo no me acuerdo más de mal Habló de este tema aquí en el programa No se cae la inmunidad, digamos, no está comprobado que se caiga, podríamos decir Efectivamente, en ninguna de las vacunas Y todo el mundo en breve irá completando su esquema de vacunación Que es lo importante Tenemos algunas preguntas, sé que nos llegan aquí, aquí mañana Por supuesto Ahí está Soy mayor de 60 años y perdí el turno, ¿qué hago? Celestino Ahí está, no, bueno, no te preocupes, no pasa nada, perdiste el turno Calma Primero, varias cosas en este sentido Están citando a gente más joven, pero vos estás como rezagado, digamos Eres una edad mayor, no llegaste a vacunarte No te preocupes, no pasa nada, esto funciona En Provincia de Buenos Aires, de la siguiente manera Vas con tu turno, que lo tenés en el teléfono En un papelito, donde sea Al lugar de vacunación, donde tenías el turno viejo Y le decís, che, mira, se me pasó Perfecto, ningún problema, te ponen en el sistema Son muy atentos Si pueden, te vacunan en el día Y si no, te vuelven a dar otro turno Le pasó al señor que me traga los fines de semana, que es la empresa Y me dice, ¿te acordás tal cosa? Y me dice, bueno, ya me vacunaron Pues se presentó y las chicas, los muchachos muy atentos Le explicaron y volvió No, hay que decir eso, dicen que son súper atentos Todos En todos los centros, sí No pudiste ir No lo viste No hay ningún problema Te presentás en el lugar de vacunación Este es el sistema en Provincia de Buenos Aires Ahora te voy a contar qué pasa en la ciudad de Buenos Aires En Provincia de Buenos Aires te presentás con el turno vencido Y en el momento mismo intentan resolverlo Y si no, te van a asignar otro turno para que puedas volver a darte la vacuna Que no llegaste a darte Tenemos una más Dale Una pregunta más A ver A ver si la tenemos por ahí Y si no, bueno, te lo cuento yo Porque es importante sobre la ciudad de Buenos Aires Claro ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Si se te pasó el turno La diferencia aquí en la ciudad de Buenos Aires Es que en la misma página tenés posibilidad de cancelar ese turno que ya está vencido Y sacar uno nuevo Ah, bueno Y el sistema te va a asignar uno nuevo Pero la diferencia es que en lugar de ir personalmente directamente al lugar de vacunación Lo que podés hacer es efectivamente cambiar vos el turno que tenías asignado en el lugar Bueno, y vamos a hablar de medidas económicas Claro, porque sin duda esta pandemia está afectando a un montón de sectores Hay sectores que son críticos, ya lo eran y están muy complicados Por la situación de las restricciones sobre todo Que empeoran la situación económica para muchas empresas y para muchos comercios Y para muchas personas, no solamente quienes tienen una empresa Sino para muchas personas, para muchos trabajadores y trabajadoras también Bueno, está el Repro 2 Este programa que aumentó su monto Que es un programa de recuperación productiva Que lo que busca es que no se pierdan puestos de trabajo Nació hace unos cuantos años En la década entre el... Más o menos el 2010 nació este programa En la década anterior donde gobernó el peronismo en la República Argentina Este programa que lo que hace es que no se pierdan puestos de trabajo Ese es el objetivo con el que nació Hoy es paliar la situación grave que estamos atravesando económicamente Por la pandemia y también por conservar los puestos de trabajo Era hasta hace poquito, se había aumentado de 12.000 a 18.000 El monto que paga el Repro 2 para cada uno de los trabajadores En su sueldo mensual Se amplió hasta 22.000 pesos Y es importante saber que esto es para que todas las personas Se puedan presentar directamente en la página de AFIP Ahí tenés que entrar y poner programa Repro 2 Hay tiempo hasta el primero de junio Y está pensado, sobre todo es importante decirlo Para empresas, para pymes También para monotributistas Atención con esto porque no estaba contemplado Y si sos monotributista también podés sumarte al programa Repro 2 Solicitarlo por lo menos en la AFIP Y para la mayoría de los comercios del país Miren por ejemplo los sectores que están alcanzados especialmente porque son críticos Aquí tenemos la placa para compartirlo con ustedes Gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales Y sigue, todos estos son sobre todo gastronomía Que es importantísimo en este tiempo, está muy afectada Actividades deportivas y desparcimiento Esto es para gimnasios, por ejemplo Actividades deportivas y desparcimiento serían gimnasios Comercios no esenciales afectados por la caída de la circulación Peluquerías y centros de belleza Miren cuántos comercios están alcanzados Lo que te van a pedir es que vos demuestres Que tu facturación cayó más de un 20% Respecto del mes de corte El mes en el que se compara Que es entre marzo y mayo del 2019 No se pide comparación con el 2020 Porque se cayó todo durante el 2020 Con lo cual el 2019 es el momento de corte Entre marzo y de comparación sería ¿Y con la inflación o sin la inflación? No lo sé, me parece que es, digamos, número a número Es decir, como sea, no lo sé No lo sé si contempla o no No, no, para saber La inflación Bueno, allí va a ser la comparación Y tenés que tener pagado si sos monotributista Por lo menos dos de los últimos meses del monotributo Para poder también solicitarlo Lo es todo online, lo solicitas directamente a través de la página de AFIP Y son por trabajador hasta 22.000 pesos Se supone que además la AFIP lo que hizo fue en este último tiempo Fue simplificar este acceso al Repro 2 Porque venía siendo, según cuentan los empresarios Los pymes sobre todo, ¿no? Bastante engorroso, digamos Como que por poco que tenías que ir a Harvard Para poder sacar al Repro 2 Bueno, parece que ahora está más simple, más accesible Porque ahí la verdad es que mucha gente solicitándolo Así que también es una noticia de ayuda importante Atención, quiero contarles una cosa más Antes de que cerremos el salpicón de hoy Está el Estado Nacional alertando por estafas Por programas sociales en nuestro país Parece que están llegando vía WhatsApp Vía redes sociales Bueno, algunas estafas Miren, ahí el propio Daniel Arroyo Ministro de Desarrollo Social de la Nación Está contando esta situación Por la cual llega información falsa Pidiendo información al WhatsApp Y a las redes sociales de la gente Como que para conseguir un beneficio Vos tenés que poner tus datos Y ellos te lo van a conseguir Bueno, no, chicos De ninguna manera es así Sobre todo pasó con la tarjeta alimentar La tarjeta alimentar Ni siquiera hay que solicitarla Si tenés AUH, es decir, asignación universal por hijo O asignación por embarazo Te la asignan directamente Con lo cual no hay que tramitar la tarjeta alimentar Que es muy probable Vamos a ver si lo desarrollamos mañana Haya interesantísimas novedades Para la tarjeta alimentar en breve Para todos los que la tienen Pensando en la alimentación de los chicos y las chicas Y sobre todo de que haya una buena alimentación Pero dejémoslo para mañana Mañana se los cuento Tenés preguntas, te quedó alguna duda No te aclaré algo Bueno, nos escribís ArrobaQM-C9 Son las redes ahí De que mañana vamos respondiendo poquito a poco Me pueden escribir a mí también ArrobaAugustinaDíazTV Y todos los días te vamos contestando tus preguntas Muy bien, muy bien Bueno, ahí está todo El salpicón de noticias con Agustina Díaz Nos vamos al corte rápido Y a la vuelta ya cocinamos Hay torta a balcarce El pastel de maña está muy bueno Hay un montón de cosas por hacer Está Danielito Montenri Maia con lindas historias Así que ya volvemos esto este mañana Ya volvemos en qué mañana Octava temporada Ya volvemos en qué mañana Octava temporada con Ariel Actual 12 grados Mirá la ventana de qué mañana Hoy se viene una máxima de 24 No, hoy 24 se viene una máxima de 18 grados Así se dice Sol toda la semana Mañana 25 Tenés el sol patrio Mínima 7, máxima 18 Y el miércoles mínima 9, máxima 19 El jueves también sigue el sol Mínima 13, máxima 21 ¿Se entendió, Ari? No se entendió nada, Paulita Porque igual puede cambiar Está todo bien Puede decir sol y mañana está lluviendo ¿Llueve o no llueve? No, no va No va a choper Estoy como con chino Estoy aprendiendo chino y me sale con el pronóstico Bueno, muy bien, muy bien Es decir, por hora no llueve Por hora no llueve Sol toda la semana No me la compliques, eh No, 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 no Bien borracho Sigue el frío, ¿no? Sigue el frío 12 grados ahora, por ejemplo A las 10 y 48 de la mañana Exactamente, 12 grados Y 7 de mínima mañana Así que te me abrigás bien para venir acá Exactamente, mañana estamos en vivo Muy bien Allá no hay esto, algo es algo Hay vacunas, hay todo, pero esto no hay Por eso le digo Esto es único La primera parte tiene más crema que el resto Tiene el costadito, pero... Ah, pero adentro tiene un montón Sí, claro, mira Nada más para que sepan Para arrancar bien arriba la semana El doctor Stoll Si está necesitando una cucharada de dulce de leche Por favor, Ariel Sí Muy bien Esta es la que llamamos, entonces La... ¿Qué tiene bien adentro? Esto es la crema balcarce Que hay muchas versiones, ¿no? Pero es a base de crema Merengues Puede tener unas nueces Algún dulce de batata O el que tiene... El que le gusta El que tiene castañas en almíbar Pueden tener diferentes cositas Buen dulce de leche Una buena cantidad Como para contrarrestar Nosotros la hicimos ahí De un lado no está el dulce Y del otro sí Pero vos cuando la comas Podés ingeniártelas Para que siempre haya dulce Y demás ¿Quién quiere? ¿Usted quiere? Yo Todas ¿Pero usted va a comerla o no? Sí, la voy a comer Porque me encanta Yo soy dulcera Usted es dulcera Bueno Me encanta Todas quieren Bueno, todas y todos Y no sé qué es eso Bueno, muy bien Necesitamos unos platos Porque la gente hoy Se puso exigente Vamos Vamos, vamos, vamos El tema es Una porción para el Dr. Stoll Desde ya El tema es que Si yo llevo esto a la mesa Rinaldi se la liquida Acá tenés Claro Gracias Gracias, David Toma Muy bien Amor, apurate A ver ¿Podrá llegar esto A lo de Stoll Allá? ¿Podrán mandarle? Hagamos No lo cortemos Que lo corte en su casa Él Ahí está Ahí está Una Bueno, uno más acá Es muchísimo Y uno más Es gigante eso Llegó Ya está Bueno, muy bien Perfecto, Chinito Muy bien Ahí está Maya ayudándome Sí, bueno Vamos rápido Así después podemos cocinar Nos vamos a hablar Con el Doc Stoll ¿Les parece? Sí ¿Todos tienen su poción de torta? Sí, mira qué rico Bueno, ahí está El Doc Stoll Buen día Doc Muy buen día Ariel Y todos ¿Cómo les va? Estamos muy bien Doc Acá ya Desayunando Con una pequeña torta Todo lo que vos nos aconsejaste Es bastante crema Dulce de leche Así que está todo bien Pero Con todo respeto Si no me llegó nada Cuando estaba a pocos kilómetros Dudo que a 10.000 kilómetros Me llegue una porción A veces la distancia Hace milagros Doc Así que a no perder la confianza Está muy empilchado Doc ¿Para dónde va? Está iluminado Para ustedes nada más Ahora termina esto Me saco todo y salgo a caminar En remera Muy bien Linda temperatura Agradable el clima Sí, sí Bueno A un mes del verano Amanece temprano Oscurece tarde Veintipico de grados Y mucha conciencia Sobre pandemia A pesar de que Hay un control notable Distribución de vacunas Extremo La gente Algunos Con alguna razón Se han irritado Porque Se vacunaba animales En un zoológico Contra el coronavirus Pero el grado de diseminación De infección Es muy bajo Muy muy bajo Y es notable En cualquier lugar Al que entres Para venta de alimentos Comercio Farmacia Te están recordando Permanentemente Por los parlantes Sobre la pandemia Y los cuidados Que hay que tener Permanentemente Hay mucha conciencia Sobre el problema Bueno Muy bien Doc Nos vamos a meter Un poquito en la actualidad El objetivo De quebrar La cadena de contagios Con estos confinamientos ¿Pensas que sirve O no? Definitivamente sirve El problema quizás Es cuando lo usas Como último recurso Con un grado de diseminación Muy grande Si no estás testeando Lo suficiente Y no tenés capacidad Para dar vacunas En una gran escala Bueno Lo único que te queda Cuando hay gran diseminación De virus Es esto El cierre estricto No me imagino Que nueve días Sian suficientes Con vos Acá hemos contado La historia de Israel Cuando en enero Tenían la diseminación De virus Igual que la nuestra Cerraron un mes Pero al mismo tiempo Testeaban mucho Y dieron una de las vacunaciones Más rápidas En mayor escala De todo el planeta Entonces tenés que acompañar Al aislamiento De otras medidas Nueve días No va a ser suficiente Es razonable Haberlo hecho Sabés que en el sistema Público y privado Ahora el sistema Salud realmente Está con mucha atención La máxima que ha tenido En el público Algunas personas Han tenido dificultad En encontrar cama Entonces Esta medida Es razonable Es la que había que tomar Aunque la gente Por supuesto Esté agotada Y lo económico Se resienta Aún más Bien doc Y esto Hoy escuchábamos Que tal vez Sea un modum operandum Es decir Nueve días De parate Volver 12 días A una especie De normalidad Volver a parar Nueve días Esto de parates Intermitentes Es algo que se utiliza Eso es que Escuché eso Me parece que es una Creatividad nuestra Que puede ser Genial Y fabulosa No la escuché En otro lugar Ese caso de Israel Que te contaba Fue cuatro semanas Estricto Nueva Zelanda Al principio Fueron siete semanas El Reino Unido Después de las vacaciones De verano pasadas En agosto Que tuvieron un gran rebrote Cierre muy prolongado Hasta que con la gran vacunación Lograron control No he escuchado De intermitencias Que sean efectivas Mirá Ariel El foco Tiene que estar En conseguir las vacunas Si para fin de mayo Probablemente no suceda Pero te acordás Que el plan Era que tendríamos Seis millones Un millón de Sputnik Casi un millón De COVAX De AstraZeneca Y cuatro millones De AstraZeneca De esa partida Que habíamos producido En la Argentina Se tenía que completar En México Y que ahora La Ministra de Salud Y Cecilia Nicolini Fueron personalmente A negociar en México A confirmar el envío Si tuviéramos Esos seis millones Y los seis millones Se aplican En unos veinte días Veinte días Ahí te aseguro Que eso tendría Un impacto En frenar La diseminación Del virus O sea que Más allá De la técnica De aislamiento Y restricciones Que se aplique En que me parece Mejor Hacerlo absoluto Continuo Solamente porque No he escuchado De otra alternativa Efectiva en el mundo Pero la clave Va a estar En conseguir vacunas Y darlas rápidamente No hay duda No hay duda en eso Y el mundo Va en ese camino Nos viene bien Que hay otros países Que tengan tanto éxito ¿Por qué? Porque son más vacunas Para nosotros La India Está empezando A fabricar Y va a fabricar ¿Cuál? Sputnik Y supuestamente En Brasil Que lo anunciamos Hace muchísimo Una compañía Unión Química Empezaría a hacer Sputnik Y también es importante Que la Sputnik Se fabrique En escala No solo porque La necesitamos en la Argentina Y hay muchas Segundas dosis pendientes Sino para que la prueben En la gente europea Acordate que no se puede Entrar ahora a Europa Con Sputnik Sí con Sinopharm Pero no con Sputnik Ahora si la Sputnik Empieza a desplegarse Más masivamente Quizás La autoridad regulatoria europea La apruebe Y pase a entrar En el pasaporte De vacunas mundial Bien Doc ¿Por qué esta segunda ola Está afectando A los más jóvenes? ¿Simplemente porque No están vacunados? ¿O hay otras explicaciones? No, la principal es esa Ahí tenés el efecto de vacuna Los más grandes Están protegidos por la vacuna ¿Se puede infectar a alguien Con dos dosis? O con una dosis Puede ser Pero muy poco probable Un trabajo útil Que muy, muy valioso Que se publicó en estos días Recientemente Es Las personas que ya tuvieron COVID Con una sola dosis Lo hicieron para Pfizer Pero probablemente Aplica a todas las vacunas Con una sola dosis De Pfizer El que ya tuvo COVID Tiene más anticuerpos Más defensas Que el que Tenga dos dosis De Pfizer Y no haya tenido La infección antes Así que Ahí tenés Lo que es la eficacia Entonces Mucha gente De más de 50 años Sobre todo De más de 60 Defendidos por la vacunación El virus se desplaza Hacia los más jóvenes Y los más jóvenes Además Como alguna vez contamos Tardan más en consultar Eso hace que por ahí La aversión sea más severa Una vez que llegan A consultar Un centro médico Porque se retrasan En la consulta Porque se saben Con mejores defensas Porque tienen esta noción De que la mayoría No se enferma severamente Esa es la explicación Una explicación Simplemente práctica Bien Doc 8 de cada 10 Recuperados Tienen secuelas Neurológicas O psicológicas Primero ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo Neurológicas O psicológicas? ¿No hay una diferencia? Exacto No Hay una diferencia Es interesante Lo que preguntás Porque la neurología Nació de la psiquiatría Porque Por ejemplo La certificación De especialista En Estados Unidos Es la que yo tengo En un diploma Dice Certificado Por el Consejo Norteamericano De Psiquiatría Y Neurología Entonces Van de la mano De cierta forma Pero es distinto Las consecuencias Que llamamos mentales Psicológicas Psiquiátricas Son el problema Del sueño De la ansiedad Angustia Depresión En eso hay una fuerte Carga en este momento En el mundo en general Y mucho más En países como los nuestros Que no salen De la pandemia Ahora Neurológico Ya es más Objetivamente Daño en alguna parte Del cerebro Lo del olfato Lo conoce bien la gente Sobre todo Los jóvenes No han notado más La pérdida del olfato La alteración del gusto Junto con la pérdida del olfato También La famosa niebla cerebral Es una dificultad de concentración De atención De memoria Y después Ya se pueden afectar Los músculos Se pueden inflamar Los nervios Eso deja debilidad En los brazos Y en las piernas Puede haber compulsiones Se forman coágulos Se ha visto que Este virus Tiende a formar coágulos Que cuando suben al cerebro Tapan o las venas O las arterias del cerebro Y eso produce Distintas formas de ACV Entonces ahí tenés La parte neurológica Más directamente El daño del cerebro La parte que llamamos mental Lo que trata más El psicólogo Y la psiquiatría Que va desde La angustia Los miedos Hasta el pánico O la depresión Bien Doc Vos nombraste recién El trastorno del sueño ¿Dormir bien Es importante Para el ser humano? Porque mucha gente Ya hace más de un año y pico Que descansa muy mal Y está esta idea Siempre estuvo No, no, no Yo soy de los que puede dormir poco Y durmiendo poco estoy bien Y bueno El día dura más Pero no es así La realidad es que Aunque se sienta bien Una persona que duerme Menos de lo necesario No está bien Cognitivamente Hay infinidad de estudios Que lo muestran Se ha evaluado por ejemplo A cirujanos Operando a la tarde O a la noche Y a la mañana Los resultados Son consistentemente Mejores en la mañana Es más Una cirugía de emergencia Inesperada A la mañana No programada Tiene mejores resultados Que una cirugía programada Que se haga a las 5 de la tarde O 6 de la tarde Hay libros de negocios Que dicen Si usted tiene ese empresario O emprendedor No tome decisiones Después de las 3 de la tarde Va a tender a equivocarse Evaluaciones de jueces Dando penas Sentencias Cambia muchísimo Las sentencias Que dan en las primeras horas De la mañana Con respecto al resto del día La respuesta concreta Hay que dormir Entre 6 y 8 horas Menos de 6 horas Y estos son estudios En más de 100.000 personas En más de 20 países Menos de 6 horas por día Menor expectativa de vida Ariel O sea Mayor enfermedad cardiovascular Y cuidado Más de 9 horas por día También aumenta el riesgo cardiovascular O sea Que hay un rango Una ventana Que es la óptima Ideal Entre 6 y 8 horas Si esta Que es la pregunta típica Y más que culturalmente En muchas provincias De nuestro país Se usa Es preferible evitarla Y como muchos Que sean 30 minutos 40 minutos No más de eso Sabemos que hay provincias En que la gente Se pone pijama Se va a dormir Y se acuesta Y corta el día Realmente en dos partes Pero el sueño Bueno Se ha usado como tortura En muchos casos Y sabemos que a partir De 2, 3 días Sin dormir El cuerpo puede tener Convulsiones O incluso llegar A la muerte Hay una enfermedad En una familia genética En que pierden La capacidad de dormir Se identificó en Italia Son personas Que mueren A los 40 años Empiezan a dejar de dormir Cada vez menos Cada vez menos Hasta que no duermen nada Y entran en un estado De especie de coma Y muerte Se llama El insomnio familiar fatal Una cosa muy rara Por suerte Pero solamente Para destacar Lo importante Que es dormir bien Doc Y la pregunta obligada Es cuando Por la pandemia Con tanto Llamémoslo estrés O incertidumbre Hay gente Que no logra dormir Entonces Es causa Para consultar Al médico O al psicólogo Al psicólogo Lo que sea Cuando agotaste Que te tomas El té de tilo Que no comes pesado Que no miras Las pantallas Antes de ir a dormir Y así todo Te dice la gente No duermo Me acuesto Y a la una de la mañana Me desvelo Y a otra cosa Mariposa Hay que consultar Al médico Entonces Es causa para ir Exacto Exactamente ¿Por qué? Porque hay causas De no dormir Que son naturales Que se acentúan En una pandemia Obviamente Pero a partir De los 25 años Ya empieza a disminuir La capacidad Para dormir Muy temprano En la vida Ese dormir profundo De los chicos Adolescentes De 18 20 años Enseguida A los 25 30 Empieza a disminuir Esa capacidad Y cada vez Dormimos menos Vas a encontrar Alguien de 60 70 80 Que duerma perfecto Pero es excepcional Entonces Las medidas usuales Que la cama El colchón Estén en buen estado Que el cuarto Este oscuro Vos lo dijiste muy bien No solamente No comer pesado Comer temprano Comer poco No cafeína Café Bebidas gaseosas Cuidado La pantalla Todo lo que vos dijiste No hacer ejercicio Tarde en el día Estar relajado Después Técnicas de relajación Y no estoy hablando De hacerte un experto En estas técnicas Solamente 5 minutos Cerrando los ojos Concentrado en la respiración El aire que entra Y sale Eso hace una diferencia Si lo haces Como una rutina Ahora Vos has hecho todo eso No funciona Seguís sin dormir Absolutamente Hay que consultar Y un mensaje Para la gente Que no tengan miedo A tomar medicación Si un profesional Indica medicación No hay tal cosa Como adicción Dependencia Tolerancia Y que les va a hacer mal Y les va a hacer perder La memoria No hay tal cosa Una medicación Para dormir Bien indicada Siempre va a hacer Siempre va a ser Muy superior El efecto positivo Que cualquier efecto colateral Que además Insisto Yo como médico Hace 40 años Receto estos medicamentos Es excepcional Que alguien pudiera tener Un problema Tomando una medicación Bien indicada Para dormir Bueno Eso es una gran aclaración Doc Porque hay gente Viste que va De un extremo al otro Jamás tomé nada Para dormir Y defienden eso a muerte Y no duermen Pero bueno Por no tomar nada Y si el médico Te está diciendo Lo importante es descansar Así que bueno Consultar al médico Sobre todo Y que juntos Decirán lo mejor Doc ¿Estás escuchando esto El estrés del cuidador? Sí Y te lo contesto Pero ahí dijiste Un consejo De los más valiosos Que hay Mucha gente Tiene esta actitud De ser reacio A tomar medicación De ninguna forma Hay que entender Que claro A los 20 años Es muy raro Aunque tenemos chicos Que tienen que estar Medicados por distintas razones A los 30 A los 40 A partir de los 50 años Ya sea para proteger Las arterias O por la razón Que sea Lo usual Es que las personas Tengan que tomar Alguna medicación Y eso es lo que permite Cumplir 80 90 O 100 años En buen estado Vos podés tener Un estado físico Fantástico Vos podés hacer ejercicio Todos los días Pero si te tocó Tener hipertensión O diabetes O colesterol Vas a tener infarto Y así ha pasado Hasta hace pocos años Ahora que entendemos Mejor la salud arterial Y cómo prolongar la vida Queda claro Que la mayor parte De la gente Probablemente Es candidata A tomar algo Que mantenga Joven Las arterias Acordate que lo que se ve Por afuera No son las arterias Es el cuerpo Que puede estar En excelente estado A una unidad avanzada Y por adentro La nutrición mala O el colesterol O la presión Están haciendo daño Tu pregunta Del cuidado Del cuidador El estrés del cuidador Claro que sí Ariel Es fundamental En muchas personas Y sobre todo Con el paso de los años Alguien puede En una pareja Tener una enfermedad Y su compañero El marido La mujer Tener que cuidarlos Y eso produce Una enorme carga Anímica Emocional Y de hecho Hay libros Y mucho escrito Sobre lo que se llama El cuidado Del cuidador Y además Hay culpas Porque si Hablemos del Alzheimer Por ejemplo Que es algo común O de una hemiplegia Una CV Que puede ocurrir En una persona joven Su pareja Puede sentirse mal Si no está Todo el tiempo pendiente Y no dedica Todo su tiempo A cuidarlo Bueno Ahí está el capítulo Que vos nombrás Es el cuidado Del cuidador Hay que tomar Segmentos libres Hay que tener Un tiempo Para uno mismo Y cuidarse Si no esa persona Va a terminar enferma En el cuerpo O en la mente Bien Doc Súper claro Entonces Esto también es importante Con todo el sistema De salud ¿No? Cuidar a Los enfermeros Médicos Y demás Que tengan Los tiempos De descanso Etcétera Porque si no Explota todo Nunca quedó tan claro Como en esta pandemia Que la gente Se agota Se estresa El estrés Postraumático El agotamiento Físico Concreto Lo que hablabas Del sueño Hace un rato Y yo lo recuerdo Cuando muy joven Hice la residencia Acá exigían 120 horas De trabajo Por semana O sea que Esencialmente Dormíamos un día En el hospital Un día en casa Un día en el hospital Un día en casa Y el día del hospital Obviamente no era dormir Estábamos despiertos Toda la noche Y así era como Estábamos obviamente Agotados Y nuestros resultados Eran malos Cuando estás tan agotado Yo me acuerdo Escribir Dormirme Escribiendo una historia Clínica Dormirme Aucultando A un paciente O te despertaban En el medio De la noche Esa hora Que podías dormir Y tenías que dar Una indicación Quizás importante Telefónica No hay duda No hay duda Que está todo unido El descanso Y que En el sistema De salud Enfermería Médicos Es como lo de la aviación ¿No? Todo el mundo sabe Que se pasa la hora Del sueño O del descanso De una tripulación Y quizás ese avión Se atrase Porque tienen que cambiar Toda la tripulación completa Es muy estricto El horario Para optimizar ¿Por qué? Porque se sabe el riesgo Que se corre En la aviación Si la tripulación Está cansada Bueno En la medicina Y en otras disciplinas Pasa lo mismo Exactamente lo mismo Y se tendría que tener El mismo cuidado Bien Doc Y para cerrar Te pregunto La vitamina D Se está hablando Que Que está Buena O que previene El COVID O que ayuda A las vías respiratorias ¿Es cierto? O habladurías No más por ahora No Es la única Que voy a tener Un doble estándar Porque si me hubieras Nombrado Y no voy a nombrar Ningún remedio Que hay muchos populares En la Argentina Que se han dado Y la gente toma Y no hay evidencia De que sean efectivos Pero hay muchísimos remedios De lo que se han hablado Que no tienen efectividad Y ahí sí Siempre he dicho No tomarlos Porque cuando hablas De un remedio De una medicación Puede tener efectos colaterales La vitamina D No tiene ningún riesgo Es algo que está naturalmente En muchos alimentos Como vos sabés bien Y hay alguna evidencia Nada contundente Pero hay evidencia De observación De que las personas Con mayor nivel De vitamina D En la sangre Tenían un COVID Más leve Distintos estudios De distintos lugares Que mostraron cosas similares Ninguno en forma contundente Pero dado que es una vitamina Y es algo absolutamente inocuo Yo recomendaría O el sol O los alimentos Con más vitamina D O quizás algún suplemento Con vitamina D En estas épocas de pandemia Por lo menos Por ahora Eso resulta prudente hacerlo Aunque no haya evidencia Contundente De una efectividad Contra el COVID-19 Y que la gente No haga otras cosas Se han hablado de buches Y tomar tés Mezclados con ciertas sustancias Y como dije antes Medicamentos Que no tienen prueba de eficacia Eso no hay que hacerlo Si fuera efectivo Lo sabríamos Inmediatamente En todo el planeta Perfecto Doc Es importante Una caminata Que te pegue el sol En el cuerpo Como para fijar Las vitaminas D Tres caminatas Te diría Tres caminatas Porque lo digo Como exagerando Que no solo por el sol En el cuerpo Sino el ejercicio El ejercicio No es opcional Si vos querés tener Una vida larga Y con buena calidad de vida Pues ahí están Mezclados las dos cosas Esa caminata Al aire libre Por el sol Por la vitamina D Lo decías vos Pero yo agrego El hecho de hacer ejercicio Y caminar Es un muy buen ejercicio Indispensable Para tener un cerebro sano Bien La vitamina D Y ya te largamos Doc Así vas a disfrutar De tu día La vitamina D Cada vez más Ve gente A mi vieja O algún amigo Ya que está más grande Que le dan Una pastillita De vitamina D Puede ser Para evitar Tanto la exposición Al sol Que tiene los problemas Por la piel El cáncer Etcétera Sí Pero te diría Porque con la edad La gente sale menos Ese es un hecho Concreto Y práctico Las personas De más edad Están menos tiempo Al aire libre Y más tiempo Encerradas Por eso Le suplementan Con vitamina D Y para las funciones Que tiene con el calcio Los huesos Que de nuevo A los 20 30 años Estás expuesto Al sol Mucho más frecuentemente Tus huesos Están fuertes Sólidos Sin problemas Sin osteoporosis Entonces con la edad Menos exposición Al sol Más debilidad ósea Bueno Por eso Se dan suplementos En personas mayores Bueno Perfecto Doc Gracias por tu tiempo Súper claro Y la semana próxima Volvemos a hablar Disfrutá junto a tu familia De este lindo día Allá en Nueva York Gracias a él Y saludos a todos ahí Saludos Chao Doc Buen día Muy bien Ahí estuvo El doctor Súper claro Todo como siempre Así que Linda chat Muy bien Si es Bayer Es bueno Así es como Siempre decíamos Bueno ¿Cómo andan? Muy bien Fantástico Está rica ¿No? Bueno Bueno la idea Era justamente Al que no le gusta Tanto el dulce de leche Lo puede dejar No está mezclado Con esto Así que Muy bien Ah bueno En un ratito Vamos a hacer la torta Así que Eso Eso no lo canes Por eso le digo ¿Usted le gustó La crema o al carse? El merengue La crema Por eso digo Acá lo armé De una manera Que queda el dulce de leche En una parte Toda la crema en otra Si querés Comés de los dos Si no podés elegir De comer los dulces de leche ¿De acuerdo? Había algo Que en un ratito Lo va a descubrir Quiero descubrir Los sartenazos De Emil Gómez Rinalde El festival de sartenazos Del día lunes 24 de mayo Arranjamos el sartenazo Número 24.720 Ocho Ocho Chicos A ustedes les hablo Que tienen amigos Que están en edad De merecer De tener pareja Hay gente Que se sigue comprometiendo Muy bien Voy a dar los nombres Ahora Ella Ella ¿De qué edad Son ellos? No importa La edad Ella es muy joven Muy bonita 20, 30 20, 30 40 Mi amor Ella tiene 30 años Ah, es joven Y fue en el día De su cumpleaños Sí Que él Como que se arrodilló Aprovechó el festejo Y le entregó un anillo ¿Por qué no le cuentan A sus amigos? No es alguien local ¿No? Sí Él es local Él es argentino Vamos, pedimos el festejo Y ella no Mira, es una modelo Seca creo que es Ahí está ¿Quiénes son? Maxi López En ese guandanar aprovechó Yo para mí se ahorró una fiesta O una comida Ella tiene 30 años Y ella tiene 30 Daniela Cristiansson ¿Qué? Y él 37 Pero ella tiene 30 Aprovechó que estaba la familia Y dijo Le entregó el anillo Y le prometió amor eterno Como hace 7 años Como siempre en los casamientos Como siempre en los casamientos Esto puede fallar Pero es un noviajo ya largo igual ¿No? Hace 7 años 7 años Pero yo le diría a sus amigos Chicos Que vayan también formalizando Que se siga usando también El compromiso Y el casamiento Chicos Pero la alegría Esta alegría plena de él Porque esto sale en todos los medios En todos los sitios En todas las revistas Quedan tres En los diarios En todas partes En lo que sea Claro Fue apacado ¿Por qué? Porque tenés que ser Segunda ¿Qué pasó? Sartén En el número 34.000 ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Macho Macho No digo que lo hizo a propósito Pero el universo Creo que Wanda salga con una noticia Y algunos dicen Lo hizo a propósito Para opacarle el anuncio Bueno, ¿qué pasó con Wanda? Nada, chicos Se vacunó Y posteó la foto ¿Podemos verla? Tenía turno ¿Cómo? Tenía turno ese día No, más pública a la mañana Dice Hoy fue mi turno La verdad Deseo con todo mi corazón Que todos puedan vacunarse Lo antes posible Y que mi país, Argentina Supere pronto esta terrible situación Que tan triste nos tiene a todos Bueno, nos alegramos por vos Wanda Pero se va a raro acá en Argentina Wanda Eso me parece que es afuera No, no, no Es afuera Así que le mandamos un beso Wanda A vos, a tu familia A Mauro, a los chicos Hubieras elegido otro día Tienes tres varones Y las dos nenas ¿No? Pero lo dice Agustina No lo digo yo Agustina dice Te lo has hecho otro día Ay, por favor Esperate un día, Wanda Besos grandes Yo le hiciste bastante lío Chicos, dejamos de lado esto Porque tenemos muy ¿Qué tiene hoy? Es un centenazo Número de 24.740 Ocho Danielito El viernes Si no me equivoco Contamos muy felices y contentos ¿Qué? No me acuerdo que es de Maluma El tema era que estábamos parecidos ¿Te acordás? Ah, que Maluma Que Maluma se puso loco Sí, usted estaba vestido igual No, que Ricky Martin Ah, que Ricky Martin se peleó Porque estaba mirando la foto Tiene que tomar Memorex No tengo No tengo ni la pastilla ni memoria Bueno, chicos Es noticia nuevamente, Maluma Por eso lo traemos No podemos ver, por favor Lanzó un tema Mirá cómo lo lanzó Mirálo A ver Me agota este Perfecta Rake Maluma Baby ¿Qué viste? No sé qué Ah, con Rake Con otra banda Claro Yo no tengo que googlearla ¿Se tiene remera? Espera hasta el final, eh Miren hasta el final Cómo está Algo de mí en tu corazón Báilas, está Está todo depilado ¿Qué haces? ¿Estás contenta? Es más pedido Chicos, bueno Todo esto Es lo que yo vengo contando Desde hace tiempo Que preocupa la salud de Maluma Bueno, está contento Porque parece que grabó Con Rake Es que yo no sabía quién era Leo Agustina Me quedé con Palito Ortega Leo Con Cacho Castaña Con Durán Durán Con los Ajá ¿Quiénes son? Exacto Buscame quién es Rake Bueno, es lo más Yo se entrevisté varias veces Vuelve a entrevistar varias veces Rake, te mandamos un beso Bienvenidos a que Mariana y a Maluma Más parecido a Ricky Martin Mi amor Igual A mí no me lo digas A mí no me afecta Yo, yo Más alecuente Yo te digo otra cosa, ¿no? Y el buzo tenía algo que ver Con ese auto que estaba ahí Que era rosa también Como usted se puso hoy, mire Ay, me copio Le mandamos Bueno Sí, pero perdón Y después Andá a cantar la gardil Y buzo Y gorro No, no, porque se usa La gente joven es famoso eso Bien, muy bien O sea, tenés que No, no, sí, sí Dale, dale Tiene hasta las doce Como usted quiera Dale, dale Yo no decido nada Chicos Saben que el 20 de mayo Me voy a poner un poquito serio Pero divertido como esta columna El 20 de mayo fue decretado Día Mundial de la Abeja ¿Sabías? Sí, la oveja Dolly No, la oveja no De la abeja Porque la abeja está desapareciendo En el mundo Yo hace años me estoy al tanto de esto Y me comprometí en divulgar Todo lo que sea Por eso amarillo Claro, por eso el amarillo Vos sabés que A usted le pica la abeja A mí me pica la abeja En la cara En cualquier momento Me opero todo Bueno, ¿en qué inició una campaña? La convocaron nada más Y nada menos que Angelina Jolie Que se cubrió Se cubrió el cuerpo Con muchas abejas Durante 18 minutos ¿Podemos ver a Angelina Jolie? Ustedes van a pensar en Photoshop Como yo lo pensé Pero bueno, acá tenemos el video Para demostrarlo Que ella estuvo Más de 18 minutos Cubiertas por estas abejas La fotografía Esta fue para el National Geographic El especial de televisión Divina, hermosa Si alguien tenía que hacerlo Ella Esa Una especial de National Geographic Para esto, ¿no? Para causar Concientización Del cuidado De las abejas Que hacen tanto Para la polinización Vos decís ¿Qué es eso? Y es vida también Gracias a la polinización A las abejas Que tanto trabajo hacen Y que están desapareciendo En el mundo Bueno, ella se sumó A esta campaña Una especial de televisión De National Geographic Para la tapa De la revista National Geographic Debe tener como Un producto Para que no le pique No, nada Nada El fotógrafo Fue Dan Winters Y estaban todos Con escafandras Menos ella Que se entregó Y dice que hay que Concientizar al mundo Ella es madrina De un programa De la UNESCO Y Guerlain Llamado Women for Bees Mujeres para las abejas Que capacita a mujeres Como apicultoras Empresales y protectoras De los hábitats De las abejas nativas En todo el mundo Y te cuento Que el gobernador De California Gavin Newsom Entregó Donó 11 mil millones De dólares En esta campaña Para cuidar El hábitat De las abejas Así que Angelina Jolie El gobernador de California Te felicitamos Por esta gran iniciativa Ahí está usted Que cuida las abejas Mire, el abejorro Yo recién El abejorro En Canal 13 En Siempre Listo Ahí estoy con Mariano Mores Un beso para mí mismo Y para las abejas Mi amor El 20 de mayo Bueno Muy bien Me voy a cocinar Querido Ya es mucho Vamos Buenísimo Bien, bien, bien Vamos a cocinar Ya mismo A ver Tenemos que hacer El pastel de novia Vamos a estar haciendo Eso También vamos a hacer Una pasta Bueno La pasta va a ser rápida Hoy, ¿no? Una pasta muy tranquila Muy rápida Pero comencemos a hacer Entonces, sí El relleno De nuestro pastel de novia Para hacer el pastel de novia Colocamos aceite Lo vamos a empezar a calentar El pastel de novia Tiene un relleno de carne Que depende Cuando O cómo Lo vayan a hacer Básicamente puede tener La carne Cocida Mucho tiempo Carnes que se llaman De tercera calidad Diferentes carnes Para hacer guisos Para hacer pucheros Que después se desmenuzan Y van dentro del pastel Hoy nosotros vamos a hacer Un relleno tipo empanada ¿Sí? Con carne picada Para el pastel de novia Que le queda muy rico El pastel de novia Tiene diferentes contrastes El contraste es Que tiene sabor dulce Y el relleno a la vez Es salado Con el sabor De algunas aceitunas Etcétera, etcétera ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces Vamos poniendo Abundante cebolla picada Y ya preparamos La misma cantidad De carne picada ¿Sí? Entonces Primero empezamos a Sellar La cebolla Vamos sellando Salteando la cebolla Acá lo único Que tenemos que tratar Es de que no se queme La cebolla Junto con la cebolla Si quieren Podemos poner Un poco de La parte blanca De la cebolla de verdeo También ¿Sí? Vamos colocando Y la vamos a ir Cocinando totalmente Para hacer este pastel ¿De acuerdo? Bueno Sea la pasta que sea Igual si vas a cocinar Pasta abundante agua Un poquito de sal Y al principio Sobre todo moverlo Si no Sea la marca que sea La pasta Se puede pegar La pasta seca Se pega entre sí Si al principio No la revuelven bien Bueno Felipe ¿Qué vas a hacer? ¿Hoy vas a cocinar O hoy no? Sí, sí Por supuesto Ah bueno Entonces agarra una cuchara Nene Y empezá A hacer Vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien Por ahí Estos son cebollas Vamos a hacer el relleno Cuando la cebolla Esté bien sudada Seguimos adelante Dale El condimento Para las cebollas Y el relleno Va a ser ¿Qué tenemos acá? Hoy ¿Eh? Buen pimentón Es lo que vamos a poner Entonces Va a ser el foco Después de un buen ratito Gracias 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 de los santos Buen día ¿Cómo le va Negrito? ¿Eh? ¿Cómo no va a hablar? No, está bien Si usted pone El producto Y lo mueve para adelante Para atrás ¡Gracias! Ya lo sabe No hace un día ¡Gracias! Estoy comenzando en esto Estoy comenzando en esto Vamos Tomen Esto yo lo pasé A un recipiente Para usarlo Así no metes las manos En el mismo Paquetito que viene Que está buenísimo El condimento Para el pastel Hoy es un poquito De pimentón Le podemos poner Un poquito de comino Y un poquito De ají molido Perfecto ¿De acuerdo? Algunos saben Que le ponen Nuez moscada También a esto A mí me gusta mucho Bueno, si le gusta mucho Vamos a ir Agregando Perfecto Por ahora Después podemos agregar Condimento Lo que hicimos acá Básicamente es Colocarle Colocarle entonces Nosotros Los condimentos Y ahora dejar Que se evapore La humedad De la cebolla Y que se tuesten Un poquito Los condimentos Da más sabor Sin que se queme Después vamos con Ya vas a agarrar La carne Feli Y la vas a meter ahí Chicos Hago una receta Que se llama Pastel de novia Hay diferentes Procedimientos Para hacer la masa La masa Es como una masa De De pasta frola Sería Pero con yema Es una masa Que queda muy tierna Y se desgrana Al comerla Cosa que al desgranarse Salen los jugos Del pastel Y demás Y termina quedando Muy rica Puedo hacer La voy a hacer hoy Por emulsión Si le parece Voy a utilizar Lo que es la emulsión Para la emulsión Voy a poner Azúcar Vamos a agregarle Manteca Podemos cortarla En unos trocitos Es mejor Ahí está Mañana hago Los pastelitos Pastelitos de membrillo Todo para el 25 Hacemos una Si quieren Pueden venir disfrazados No hay ningún problema Cada uno Tiene que ser libre De hacer lo que quiere ¿Ustedes qué Le gustaría disfrazarse? De pastelerita De pastelerita ¿Y hoy de qué? Hoy no se disfrazó Está vestida Con la moda De Maya Chakra Vamos Maya Vamos Maya ¿Qué se puso hoy? Hoy me puse un cargo Qué monda Con pasta de gaucho Un poquito más moderna Con unos tacos divinos Son de gamusa Y charol rojo Muy lindo Que queda muy combinado Ahí está el detalle La bombacha de gaucho Allá abajo ¿Puedes ver? Sí Tiene un broche abajo Claro Viste que las bombachas Tienen un puño En el tiempo Un aguchonado Bueno hay una camisa Que mire que linda que es Muy bien ¡Olé! Es como el Con volado Con volado Es muy livianita Entonces está mezclado Una prenda de invierno ¿Es de lino? Es de lino Está mezclado Una prenda de invierno Porque el pantalón es grueso Con una de verano Me puse un abrigo Entonces digo La gente puede empezar a mezclar Porque no necesariamente Te tenés que emponchar toda Sino que podés también Encontrarle alguna alternativa De esta manera ¿Eh? Es que ahí Rulito Maranja Y ahí está ¿Le gusta? Está muy bueno La verdad que la felicito Lindo look Que lo pueden ver ahí En Maya Chakra Ya saben Maya Chakra Ahí pueden ver todo Ari Muy bien Buen look El de Maya de hoy Mañana veremos como viene Entonces para el 25 De gaucho Mini Activame No, no, ya está Listo No me active nada Bueno Manteca Azúcar Vamos a hacer la masa Se viene también La balcarce arrollada Manteca Azúcar Yemas de huevo Sí Por el otro lado Felipe ¿Cómo va a ser relleno? Vamos Ya está sudado Están sudadas las cebollas Bueno Vamos a agregar entonces Lo que sigue Bueno ¿Qué carne está utilizando? Por favor Una carne picada Carne picada Bueno Podemos utilizar Diferentes carnes Para hacer esto ¿Eh? Rosbif Rosbif es una opción Por ejemplo Y hay otros Que usan Las de la milanesa También la colocan Para hacer las carnes picadas Y demás ¿Eh? Hoy estamos con un rosbif ¿De acuerdo? El cogote de la vaca La aguja Decía mi abuela Ahora Ahí es importante Para este relleno Que en este momento Ir Que la carne Cambie de color Se vaya cocinando Y todo el tiempo Como picándola Para que no queden Grumos de carne Es Que no se Hagan grumos de carne Sino que quede Toda mezcladita ¿Qué tengo acá? Mini Polvo Y maicena Como hacemos Muchas veces Estas masas Esto es para la textura Que queremos que tenga Polvo Maicena Harina Vieron que yo acá abajo Un poquito de leche Tengo la manteca Ahí va Hago una crema Ahora trato de incorporarle Ahí Perfecto La leche Bien ¿Cómo hago esta masa? Así Un tercio De todos los secos Maicena Entonces Se los agrego Al principio Cuando ya está integrada La manteca Con los líquidos Mezclo bien Sin miedo Ahí Ahora vuelvo a agregar La Al resto Ahí va Ahí Hago este trabajo De separar De levantarle el fondo Ahí Porque Generalmente Queda Si no El líquido Ahí va ¿Vieron? Esto es Abajo Generalmente Entre la cuchilla Y el fondo De la procesadora Si no Nos llega a integrar Por eso es que hago El trabajo De levantar Y mezclar Y ahora sí Miren Recuerden Que no importa La receta Y la temperatura La masa Tiene que ser Siempre maleable Es decir Tengo que poder Manejarla Entre Las manos Ahí recupero Todo Perfecto Ahí vamos Miren Presión Una vez Ahí va Juntamos Juntamos Otra vez Esto es para terminar De unirla ¿Cómo va el relleno Felipe? Viene muy bien Le falta un poquitito Igual Muy bien Miren 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 Maleable Si bien está Un poquito pegajosa La puedo manejar Sin que se me pegue Todas las manos Como siempre La dejamos descansar Yo creo que Dos horas Es un buen tiempo Para dejar descansar Estas masas Desde ya Que si va más tiempo De un día para otro Sin ningún problema Bueno Bye Ben Todavía le falta ¿No? Si Bueno A esta hay que empezar A ponerle Tiene que quedar Super sabroso Este relleno Para el pastel de novia Tiene que ser muy sabroso Al final Le vamos a poner Lo que no le gusta De los santos Aceituna Huevo duro Y cebolla de verdeo ¿De acuerdo? Pero el condimento Entonces es Ají molido Pimentón Comino Y hoy nuez moscada Porque tiene que ver Con el sabor Para este pastel de novia Que tiene diferentes productos ¿No? Quiere que arme un pastel Les voy a mostrar Una parte de mi pastel de novias Y después lo vuelvo a armar Porque si no Vamos a tener Ciertos problemas Les quiero mostrar Lo que yo voy a hacer Para empezar La masa La masa La sacan A último momento Porque si no Van a tener problemas Esta masa Dame una plaquita Mini por favor Para poner la masa La masa La estiramos 3 milímetros De espesor Hay algunos Que la ponen A 5 milímetros Quieren que el pastel Abajo Tenga mucha masa Cada gusto Gustos son gustos Cada uno Lo que más le guste Sin problema Ahí va Entonces Tengo un molde Hoy rectangular Para hacer este pastel No hay ni siquiera Yo uso un molde cerámico Que queda lindo Pero también podría usar Directamente Una tartera Un aro Cualquier molde Si o si Estiré la masa La guardo La enfriamos ¿De acuerdo? Al frío Bien Déjenme Vos tenés Tenemos una Para crearme una torta ¿No? Un pastel ¿Dónde está el...? Vamos a armarlo Porque el pastel Va a demorar un ratito ¿Sí? Mejor ¿Usted quiere que haga Chego a hacer todas las partes? Bueno Dele Entonces Bánqueme un segundo Vamos a llegar a la primera parte Miren Masa Molde La idea Es que este Un cuchillo chiquito ¿Te lo sacó? No sé Que quería hacer el mini ¿Eh? Pongo el molde Ya sé que vos decís Uy no llega hasta arriba Pero hoy estoy Hoy esto lo decido Decido Que la masa No llega hasta arriba Porque miren Voy a hacer lo siguiente Coloco la masa La bajo bien Esta es la masa Que estiré recién Pero fría Ahí va Muy bien Voy a hacerle Como un pequeño Bordecito A la masa Gracias Mini Ahí va Ahí está Miren Esta es la masa Esto es lo que vamos a hacer Este pastel Tiene dos componentes Que pueden elegir Y cambiárselos Es la base La base De la masa Tipo de pasta frola Se ve ¿no? Como quedó Esta masa Una vez que la tengo ahí Entonces directamente Le hice un pequeño reborde ¿Sí? De un centímetro Aproximadamente La voy a cocinar Pero en vez de cocinarla Sin nada La voy a cocinar De la siguiente manera Yo tengo papel film Podría ser una bolsita De plástico Y lo que hice Lo que hice Fue Hervir unas batatas ¿Sí? Acá depende Justamente El sabor De las mismas A ver Un poquitito Mini Perfecto Ahora si sabes Que vos ponías El papel Yo decía ¿Para qué pondrá el papel? Era para esto Bien Uy ¿Dolió el codo? Miren Esta Podían ser así Sí Fíjense Esto es para el pastel de novia Ya ahora se viene también la balcárcea Batatas Las batatas las serví Con un poquito de sal apenas Cuando las saqué del horno Del horno Del agua Directamente Directamente La saqué del agua Y una vez que la sacamos del agua Lo único que hicimos Lo único que hicimos Fue agarrar La saqué del agua Lo único que hice Con las batatas Fue Escurrirlas Ok Una vez que están Un poquito frías Esto es para Empezar a acomodarlas Más fácilmente ¿Se ve? Bien Hacemos así Las extendemos Miren Miren Relleno Ahí Se ven Batatas También las podés romper Hacer con una masa Con una manga Los La sesa el puré Pero a mí me gusta Que queden como pedacitos De la batata Se ve todo el fondo Batata Está Entonces Una vez que Ahí está la batata Sí La reina batata Gracias Una vez que está entonces La batata Acá empieza a tomar forma el pastel Tenemos batata Abajo de la batata La masa tipo frola Sobre esto le voy a poner Un poquito de ¿Cuál es? Esta es la que ¿Puedo usar? Un poquitito de Azúcar Ahí Y se va al horno 15, 20 minutos 160, 180 grados ¿De acuerdo? De acuerdo Bien Se va al horno Una vez que eso está Van a obtener esto Miren ¿Se ve? Sí Buen pastel Mi intención No va a ser Desmoldarlo Si quisiera en este momento Lo podría desmoldar Pero yo lo quiero cocinar acá En este momento Vos tendrías Una tarta de qué? De batata De batata Bueno El pastel de novias es La tarta de batata Que hice ¿Eh? Ah, no Perdón ¿Eh? A este o no Vamos a agarrar Vamos a colocar así Para el pastel Con este mismo Sí, chinito Todo así para vos, mi amor Con este Es lo como No ¿Cuál quiere usar usted? Che, acá por ahí no ves Pero todos tienen la La yema Está bueno ¿Cómo quedó el relleno? Está muy rico Está sabroso Sí, sí, sí Bueno Retiralo un poco del fuego Sí Ponete ahí Apaga el fuego Apaga el fuego Directamente apaga Donde estabas Dale Y ahora le ponemos Cebolla de verdeo Sí Unas aceitunas Que pueden ser las verdes Bueno Los que no comen Perdónenme Pero No puedo repetir Las palabras Que le han dicho A mi compañero Alguien le dijo Que está excedido Bueno Alguien que está En línea Desde ya Vamos Feli Sí Pastel de novias Con una cuchara grande Por ejemplo Que tenemos allá atrás Vamos a ir rellenando Todo el pastel Con la carne Pastel de novia Hay batata Hay batata Con un poquito De azúcar Abajo Felipe va rellenando Ahí va Vieron que hoy Está caliente El relleno De carne Podría estar frío Lo bueno Es que todo Ese pastel Que tiene abajo Y la batata Y la batata En sí Va a empezar A absorber La humedad La humedad Que tiene El relleno ¿Sí? Por el otro lado Entonces Llenamos bien Y vamos a presionar Una vez que lo tenemos ¿Eh? Tratando de que No vaya Sobre el Por el borde Ahí va Y con presión Vamos ahí Muy bien Vos decís Ariel va haciendo El relleno No Ariel está haciendo El mismo pastel Felipe le va a poner Más relleno todavía Vamos a Cubrir todo Con ese relleno De carne Está sabroso ¿No? Está bien condimentado Sí, sí, sí Muy bien Ahí va Yo estoy batiendo Unas claras Para el pastel de novia Este pastel es así Estoy batiendo Claras con azúcar Tiene que cuidadoso Felipe Contanos qué hizo Hicimos mucho deporte Ayer con mi hermano Quedamos cansados Jugaron al truco Sí Jugaron al truco Ayer Bueno Muy bien ¿A dónde? Porque no lo encontré Sabe que no se puede salir Les digo a tu hermano Y a vos Que no pueden joder Por ahí Andar en la calle Nos quedamos en su casa En serio Ah, ¿se quedaron en la casa De quién? ¿De él o de Félix? No, no, de a par Si no podemos salir Le mandamos un saludo Al mago Félix ¿Cómo estás, Félix? Ahí andaba Después te muestro Son los amigos De los chicos No, es un... La verdad que estuvo Muy bueno Gané, ¿eh? ¿Al truco? Gané el truco Me pagaron la cena Bueno, por la cena Bueno, es una buena... Buen entretenimiento El truco Che, la verdad que sí Vieron que la carne Largó jugos Y quedó bien esto A ver Mirá, próbalo ¿Le gusta? ¿Cómo lo hizo hasta acá? ¿Cómo lo ve que lo hizo? Ni por favor ¿Lo hizo bien? Bueno Este pastel Tiene lo siguiente El merengue de arriba Es dulce también Abajo tenemos la masa Tenemos las batatas Puré de batatas Algunos le ponen Puré de calabaza Otros el mismo Puré de papa Y con el mismo Puré de papa Igual le ponen Arriba el merengue A mí me gusta Más esta versión Que no es tan extrema Entre la papa Esto y el merengue Arriba Sino Vieron que El de batata Es como un puré Bastante denso Porque no le pusimos Crema No le pusimos nada Entonces queda Queda como Muy rico La masa Y ahora La idea Feli Es que no le pongamos El merengue También Tenés que empezar A Primero una capita fina ¿Sí? Ponerle el merengue Una capa fina Y hasta que después Al principio Es como que se entremezcle Con un poquito del relleno Para que se agarre Porque si no Después parecen capas separadas Te lo sirven Y se sale el merengue Y la idea es que No se pueda salir La idea es que esté Como parte del plato Entonces al principio Ponele merengue Todo, todo, todo Y después una capita fina Que no toque el borde Si no se va a quemar Respetamos como un pequeño ángulo Listo Como una ¿Cómo se llamaban? Las pirámides Que son Las primeras pirámides Bueno, no importa Las pagodas No, no Las pirámides Que son truncadas Tienen un nombre Bueno, pero ¿A quién le importa? Ah Tipo trapecio Tienen un nombre Truncadas ¿Se acuerda? Bueno, queremos hacer Como una pirámide Que termine Los ángulos a 45 Que no se vea la carne Bueno, ya van a ver Como Felipe lo hace Listo Escúcheme Yo voy Hoy Saben lo que vamos a utilizar Vamos a empezar a hacer Aparte de esto Que va a pasar por el horno Vamos a hacer Una buena Torta Balcarce Inspirada en la Torta Balcarce A nuestro modo De una manera rápida Para que la puedas tener En una hora Está hecha Digo En una hora Está fría para comerla Si te decidís A hacerla hoy Hay que comprar un arrollado O a los que saben Hoy no lo voy a hacer Yo me hice el caserito El tipo pionono casero Que ahora se los muestro Está el relleno De la Balcarce Es a base de crema ¿De acuerdo? De acuerdo La Balcarce es crema Con dulce de leche Más otros productos Que ustedes pueden decir Vamos a hacer nuestra torta Para hacer las tortas Voy a llamar a de los santos Venga, venga Largue todo ¿Hay alguien Que pueda manejar la cámara? Sí, lo tengo El mini ¿El mini? Sí No se haga loco Que hoy contaba unas historias Que el vaso Incrustado en el oír La oreja No sé qué Vamos ¿Todo bien? Sí, todo bien Bueno Haga buenos focos Porque mire Vamos a empezar a entrenarlo A de los santos Porque está hecho Taflojeli Taflojeli De los santos Bienvenido Lávese 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 las manos Vamos Dale Felipe Ponle energía Nene Dijiste que quería que sea Como esa pirámide Sí Tiene que ser como una pirámide Está muy bien Venga ¿Qué quiere? ¿Sabe qué es esto? Otra vez Sí, un batidor ¿Y esto? Azúcar ¿Y eso? Va a ser una crema 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 chantilly Quiero que la bata No quiero que se vaya de acá No quiero que el chino Lo socorra ni nada ¿Estamos? Sí Guárdese el micrófono Y empiece a hacer Vamos Batiendo, batiendo, batiendo Este No, no Está bien Está bien Este es el No, no Pero se queda acá Mi vista Vamos No, qué chino vení Este es un bizcochuelo O un arroyo No, no lo moleste Es un arroyado Sí Que con este arroyado Nosotros nos vamos a armar La torta balcarce Es lo que muchos dicen Un pionono Pero lo que tiene Yo le digo arroyado Básicamente la forma Es la misma Pero cuando lo hicimos Le pusimos un poquito Más de harina Por huevo Un pionono Lleva 15 gramos de harina Este llevó 20 ¿Entienden? Le da un poquito más De rigidez Estructura No es tan, tan, tan Delicado Aunque es muy, muy rico Si no, comprar ¿Cómo va? Todavía le falta años Así que Dele Empiece a batir Vamos Mientras que usted hace eso Yo le muestro algo Yo hoy voy a aplicar Una técnica Que es la siguiente Adaptada a las casas Acá Esto es el dulce De batata ¿Ustedes qué quieren Los pastelitos mañana? De batata Vamos Hay batata ¿No viene mañana? No me las mando Se los mando ¿Por qué no viene? ¿Por qué? No viene ¿Por qué no viene mañana? ¿Eh? Vamos a la clase de los dos Ah, hoy salen Bueno, listo Muy bien ¿Cómo que salen? Está un poquito flácido Pero está con volumen Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Va bien? Se lo... Le falta el aire Está mejor Muy bien Sí, vamos Chicos Para la torta de hoy No, no, no Quédese acerca No quiero ver Cómo bate Y cómo saca eso Vamos Bien Felipe me lo controla también Pero ¿dónde está? Felipe largó la torta Perdón Me voy Hacen cualquier cosa El chino está haciendo La torta ahora ¿Pero se la pasé? No está bien eso ¿Eh? Chino Un poco de orden Por favor Al final es el único que labura acá soy yo Bueno, a ver El chino es como vos Haces algo Pasa por atrás Y metes mano Bueno, nada de criticar al chino Nunca criticaría al chino Fuera más o menos Con el chino no se mete nadie A ver Hace una cosa, vení El que no tenga muchas ganas de cocinar Yo le sugiero esto Que no, dice Che, quiero comer algo pero simple Que esté bueno es Agarramos un poco de aceite En aceite Estoy usando de oliva Coloco Ajo fileteado Perfecto Y algún peperon chino El peperon chino Si te gusta lo picante Y si no, no le pongas La intención no va a ser a esta La intención no va a ser dorar mucho esto No va a ser dorarlo ¿Está caliente la pasta o no? Si no está caliente Venimos con la pasta acá Dale Poné la pasta antes de que se doren mucho Porque si no agarran un sabor particular Ahí Se transforman en amargo De los altos sigue Bueno, mezclalo Vamos ¿Y cómo va? Lo siento con una temperatura mayor Vamos Vamos, no puede Es como esos ejercicios Que hay que mantener abierto el codo No sé cómo se llama Bueno, eso Pecho plano Pecho plano Bueno, es pecho plano Entonces usted haga eso Dele, dele, dele Chicos La crema que estamos haciendo hoy Para la balcarse Si le parece es la siguiente Felipe Pimienta por favor Y perejil al plato Vamos De los santos Bata, bata, bata Que no se tiene que calentar la crema Vamos Miren acá ¿Les gusta esto? Mucho Es un poco de ricota Le puse No es la tradición Esto de ponerle la ricota Es heredado de los italianos Tiene cuidado ¿Sí? De los postres Muchos del sur de Italia Tienen ricota En los productos dulces Entonces muchos les ponen la ricota Bueno, los que quieren Le ponen Si no es con crema Y nada más A ver ¿Cómo va? Merengues Merengues Esto, mire Ahí voy a ver No se pase, ¿eh? No, no Está bien, mire Espere que lo voy a ir a ver Esperemos un segundo A ver ¿Va todavía? Uy, se me tiró la instrucción allá No, está mal ¿Qué le falta? Óndale, pata Ahora sí En tres segundos Está todo batido, ¿no? Qué rico Chica planito Chica planito Chica planito Bien ¿Ve que está bien? La hizo muy bien Bueno Téngala porque ahora Vamos a armar juntos Muy bien Vámoslo, vámoslo Miren Fuera mano, fuera mano Está sin aire No pude hablar bien Ahora sí Espere Espere Gracias el grito ¿Qué tiene ahí? ¿Puede hablar? Cuénteme algo ¿Eh? Lo veo Lo veo como Sí, dígame Hable, hable tranquilo Cuénteme ¿Qué querés que le cuente? De su vida Cómo anda todo No, está todo muy bien Hoy tuve un problemita Con los chicos acá En el grupo de De trabajo Sí, no, pero Tema de comunicación ¿Faltó alguien? No, usan el grupo Para saludarse por los cumpleaños Que sí Que feliz cumpleaños La, la, la Es un grupo de trabajo Chicos Ah, ok Entonces a usted no le gusta Que Ya eliminé a uno igual Eliminó a uno del grupo Del grupo de WhatsApp De los cameras Un asistente Porque fue el primero Que mandó un mensajito Y estaba aclarado Que ese grupo No es para mandar mensajes De cumpleaños Pero siempre se aclaró El que eliminaba siempre Era Pablito Porque ponía pavadas Y ahora sí Ahora sí Se puso mejor Bueno Pero ya se solucionó todo Ya está Ya está Todos lo entendieron Están todos trabajando bien Está bien Bueno, muy bien Mire, le gusta cómo la armé Sí Fíjese ¿Le gusta en serio? Sí, sí, está buena Bueno ¿Usted quiere hacerla Y ponerla en el recipiente? ¿Qué sale? ¿Qué quiere que haga? Bueno, yo voy a tratar de hacerlo Si no sale Usted viene y lo hace usted Dile No, mire, esto es una forma fácil De hacer Por eso le quería mostrar Que no va a haber problema En hacerla así, mire Le dice Venga acá Ahí está Gira, gira, gira Saca Muy bien Vuelve a poner Bueno, quiero que con esa crema Que bateó Me la cubra Y que quede impecable ¿Quiere que lo vayas? Si usted termina de cocinar acá Yo luego me rincón Mire, si usted quiere Puede dejar los bordes expuestos O no Ah, para que sea O cubrirlos Lo que usted quiera Dele No, eso, yo Mire que tenemos tres minutos Bien, Felipe ¿Cómo está la pasta? ¿Qué hicimos? Contá rápidamente lo que hicimos Le va a poner quesito Sal Es suyo Vamos Bueno, simplemente Y cocimos la pasta Bien, bien cocida Después salteamos En aceite Ajo Con unos peperonchinos Salteamos todo junto Y condimentamos Un poquito de pimienta Sal Mucho perejil Siempre mucha pimienta con esto Buenísimo Importante A 110 A 110 Quesito Buena cantidad de quesito Y ya está Platito terminado Listo para servir Ahora pongo Se ve ¿Le pongo el plato? Sí, sí, sí Decore, decore, decore Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Mi querido ¿Cómo va? Decorela su estilo De Los Santos Vamos No, no, no Espere No, no, no Decorela con más cariño Un poquito Como ¿Eh? ¿Qué le hace? ¿Lo molesta el chino? Vamos No, bueno Puede como Envolverla Ir afinándola ¿Sí? ¿Qué hora es? Ah, tenemos Bien Algo que le voy a mostrar Si la quiere Espere Con la cuchara Puede Y si quisiera Y si usted no le gusta Directamente Entonces la decora A su gusto Vamos No, no Yo no la estoy Estoy tratando de limpiar El chiquero Que hizo en los bordes ¿Eh? Vamos Decore, decore Le pueden poner coco ¿Eh? Le pueden poner Un poquito de coco ¿Eh? Un poquito de coco Decorela Tiene coco Chocolate rallado Les muestro Las pastas Que hizo el Pepo Esto quema mucho Miren el pastel De novia Que es un 10 ¿Eh? Miren Lo que les quería mostrar ¿Ven que sale el borde? ¡Wow! ¿Se ve? Que se puede servir Sin problema Se ve, ¿no? Se ve perfecto ¿Lo ves el borde? Entonces Eso es lo que tiene de bueno Con esta técnica Que realmente es un rico pastel Batata El relleno con carne El merengue por arriba Los que se animan Es una muy linda opción Plato típico Nuestro De la Argentina Buena torta Con el amigo Acá de Los Santos Vamos Negritos Gracias Gracias Lani Gracias Maya Gracias Agustina Gracias a la locutora Paulita Tomasini Gracias Pepo Gracias Chino Gracias a todos Los que están ahí Che Feliz lunes Volvemos a la vida Así que A cuidarse Barbijo Respetar las normas Mañana Vivo Pastelitos Pastelitos El 25 de mayo Quédate con las noticias Que ahí están Para informarte Chau Hasta mañana Chau Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mi el mundo Fleto Quizá Que mañana Que mañana Que mañana